Fue en medio de un homenaje a José Francisco Peña Gómez en el Cementerio Cristo Redentor que habló el exmandatario. Mejía dijo que está implícito que el Partido de la Liberación Dominicana quiere que se postergue la aprobación de la pieza. La parte más importante es la electoral, nos estamos tirando por las ramas, la parte más importante es el sistema electoral. Y yo viví ese proceso. ¿Qué ocurriría, presidente, entonces, si un marco... ¿Qué tú quieres, que yo haga un análisis y un lance de... No, no, no. Sería un ejemplo desgraciado y desafortunado de la democracia y del país. Milagros Ortiz Bosch, quien participó en el homenaje, cree que hay tiempo para conocer el proyecto de ley de partidos políticos y agrupaciones. Iglesia, empresarios, partidos políticos, sociedad civil, puede ayudar a enderezar las cosas. Entonces, yo pienso que esto es una bellísima explicación de lo que queremos los dominicanos. Antonio Marte, presidente del partido Primero la Gente, dijo que las fuerzas políticas tradicionales no quieren ser controladas. Pero se retiró y no pasó nada, ni va a pasar, y no va a pasar. ¿Tú crees que no lo van a aprobar? No, hombre, no, eso no va a pasar, porque es que no hay interés. Principalmente el PLD, el PLD no quiere que esa ley pase. El abogado Cándido Simón tiene su opinión sobre el alboroto en la Cámara de Diputados. Vaya a un sistema democrático sincero, Estados Unidos es un ejemplo, a ver si el que da un centavo no tiene que transparentarlo, pero es porque hay que ocultarlo. Ernesto Trinidad, informativos de Lantillas.